Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te traigo buenas noticias. Lo que te voy a contar a continuación te va a explotar la cabeza, es de las mejores noticias que ha habido en este 2021. Y es que en este año han pasado cosas muy terribles, difíciles, brutales, pero también buenísimas. Y para prueba de ello, esta noticia te cuento de manera rápida. Un equipo de científicos estadounidenses descubrió que el uso del sildenafilo, el cual es el principal componente de la viagra, la cual es muy famosa por ser utilizada por los hombres para ayudar a su amiguita y que pueda responder mejor en la intimidad, podría tener también algo increíble. Y es que no solo serviría para el delicioso, sino también para cuestiones de salud. Ahora bien, hago un premio. ¿Por qué no puedo decir las cosas tal cual y tengo que ocupar otras palabras? Bueno, porque si no YouTube me censura el video, porque puede pensar que estoy hablando otra cosa cuando no es así. Bueno, regresando al punto, para poder entenderlo todo, vayamos paso a paso. Este medicamento inicialmente fue diseñado para la hipertensión arterial y la angina de pecho. Pero cuando se hicieron estudios, se dieron cuenta que servía pues para la intimidad. Pero ahora con los años, se ha descubierto que también sirve para otras cosas. Y lo mejor es lo que se acaba de descubrir ahora, ya que tomar esto podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la terrible enfermedad de Alzheimer. Donde se te olvida todo. Esto en casi un 70%. Sí, todo indica que el Viagra podría ser el medicamento más eficaz para prevenir el Alzheimer. Y es que el Sidenafilo tendrá un efecto secundario, el cual es inesperado. Activar los proteosomas, quienes son las fábricas celulares que reciclan las proteínas innecesarias o defectuosas. Y de esta manera, se podría ayudar a reducir el Alzheimer y otras formas de demencia. Ya que algunas proteínas innecesarias o defectuosas impiden correctamente la conexión entre las neuronas. Y es que sí, según los estudios, el 70% de la gente que tomó el Viagra tuvo una reducción del Alzheimer y otras enfermedades de demencia. Esto es algo muy bueno. Porque una de las cosas más terribles que suceden cuando uno envejece, es que el cerebro lo haga. Y es que piénsalo. Imagínate que todavía tienes un cuerpo sano, pero que el cerebro no lo esté. Y por eso tu mente se pierde. E incluso se te olvide todo, incluyendo tu propia vida. Hasta la gente que amas. Bueno, esto se podría cambiar con el Viagra. Obviamente todavía faltan muchas cosas al respecto. Pero esta es una muy buena noticia. Y es que este medicamento ya existe. Y como ya te comenté, se creó para una cosa. Después se descubrió que servía para otra. Y ahora todo indica que también podría ayudar en la mente. Algo genial, algo increíble. Ahora dime tú qué piensas. Yo en lo personal creo que es una buena noticia que vale la pena compartir. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.